chicos bienvenidos a un nuevo episodio de god of war seguimos con kratos con atreus y en este caso con la bruja con la bruja que nos ha abierto el camino que nos ha dado el bifrost y que a la que vamos a abandonar aquí creo en principio no va a poder acompañarnos al reino de alfheim creo que sí no digo esto porque ha habido un lapso entre el episodio anterior este vale no vamos a decir nada pues me voy nos va a acompañar parece bienvenidos a alfheim caballeros creéis que podéis ver la luz apenas puedo verla algo va mal veis esa luz en el horizonte en el corazón de un templo circular allí está lo que necesitamos no 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 maldita sea aún no que te pasa para restaurar la base del bifrost debéis entrar en la luz pero procurad no quedaros atragados no no está muerta ¿verdad? seguramente no vamos vale lo que parece es que como ella misma nos dijo no puedes salir a Midgar mira este sitio no te alejes ni toques nada vale ¿qué es eso? pues no sé qué es pero vamos a darle creo que lo has matado mira ahí arriba ¿y eso? no es asunto nuestro céntrate hombre no es asunto nuestro siempre que no intervenga Atreus ¿puedes leer eso? ¿qué dice? algo sobre una guerra eterna por la luz no lo entiendo nunca se les ocurrió que podían compartirla la codicia suele ser la causa de las guerras he roto eso pensando que iba a poder pasar por ahí pero no en ningún camino ah quiero para librar el cofre vale uy siguen asesinando a los elfos de la luz es el fin de la guerra y ellos han perdido ah que queréis que queréis guerra quieto quieto ¿dónde vas tú? flipao ¿dónde está el que? mira aquí mira, mira cómo lo han enganchado Atreus ¿eh? ¡eh! espera descubrirte la de esa ¿por qué nos atacan? si no hemos hecho nada vendrán más sí ¿vendrán más? pues probablemente ¿has dicho algo? no vale me he estado vacilando tío, el que he hablado ha sido yo Atreus no, Kraton no, no, no no ha dicho nada ha sido eso un timing de Johan vale por aquí no parece que vayamos a ir al lago marcadores de área de la brújula la brújula se vuelve a tonar si hay un objetivo en la zona se regenera no, aquí podéis ir todo lo rápido que quieras que no aquí hay que hacer otra cosa ¿y este? hola ¿qué haces aquí, enano? nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos quizás sea vuestra única forma de viajar pero los enanos somos una caja de sorpresas eso no es una respuesta no pierdas nunca esa capacidad de asombro hay muy pocos misterios una vez que has amasado un caudal de conocimiento arcano como el mío encontrar recursos exóticos en los reinos usarlos en creaciones que desafían la imaginación seguro que a un lego todo le parece magia ah vale es magia ¿ya estás contento? pues vamos a empezar no me da no sé no me dice nada nada que me interese vale teníamos la mejor de la llama helada que la vamos a hacer ahora mismo pum vale y seguimos necesitando más llamas heladas para seguir mejorando el hacha ok algo que podamos mejorar puedo mejorar esto por ejemplo pero esto no es lo que estoy utilizando ahora así que no me interesa algo de lo que llevo equipado sí esto lo puedo mejorar vale pero antes de ponernos a mejorar esto vamos a mirar otras cosas esto lo puedo comprar estos encantamientos no no lo voy a comprar no quiero vender nada así que podemos fabricar podemos fabricar algo que me interese esta túnica por ejemplo mira esta túnica es de nivel 2 pero está más enfocada en la defensa que en la fuerza esta en runico y en defensa más que en fuerza no prefiero quedarme con la que tengo de fuerza aquí es lo mismo aquí es lo mismo esta me quita reutilización mira esa sí me interesa protector de cintura de piel de lobo quita reutilización pero sube fuerza runico y defensa esta sí me está interesando vale vamos a equiparla luego para treus que no tenemos ya casi nada y esto el pomo de hacha que lo puedo cambiar puedo fabricar uno nuevo no pero el que tengo ahora lo tengo subido y tal no vamos a quedar con el que tengo puedo mejorar incluso la pancera esta que acabo de conseguir pero no puedo mejorar nada de atreus armadura de atreus necesito plata pues atreus te vas a quedar como estás lo siento mucho pero te vas a quedar como estás y yo voy a mejorar esto y listo ¿no? sí porque otra mejora no creo no necesitamos oro y el resto de cosas que llevo equipadas pues sí que puedo mejorar vamos a mejorar esto los brazales de piel de jabalí ya para lo siguiente necesito oro y para este necesito oro y también necesito ya acero ok pues yo creo que estamos ya yo creo que estamos ¿había algo más que tratar? no muchas gracias vale y ahora mira hay una barca trabada justo ahí ya ya lo veo vale tirando el hacha no vamos a conseguir nada voy a moverme porque estoy viendo que esto está abierto ah claro si la tiro por aquí voy a reventar las tres no hay nada más que explorar por aquí por aquí no puedo ir por el agua tampoco pues nada vámonos a la barca esto es un elfo un elfo de luz muerto vale a la barca ahora Treus ¿qué has dicho? no he dicho nada ¿de verdad? oye me está vacilando parece que me está vacilando Treus como si tuviese bueno es decir es como si tuviese un micro no es que el mando tiene un micro no sé cuál es el camino la verdad ¿esto qué es? roció de reutilización de y de Rasil pedido procedente de rocío de algo del mundo que troca beneficios duraderos el tiempo de reutilización aumentan dos de forma permanente habrá que utilizar eso ¿está escuchando voces en su cabeza? voces ¿tú no las oyes? no oigo nada ya se están yendo había gritos muchas voces enfadadas ¿de verdad que no las oías? no yo pensando que era una coña referente a a mí que estoy jugando o a la persona que está jugando y no, no es que está escuchando voces en su cabeza a ver no son asunto nuestro pero tu hijo está escuchando voces en su cabeza Kratos igual con una conversación estaría de más tenerla no me da opción de enmarcar aquí así que tenemos que seguir el camino parece recto parece que no hay nada oculto de momento vale aquí sí vale aquí sí habrá cosas para ir parando esto ya si es un lago zona abierta mira también hay cuencos de arena en Alphine ¿qué dice? sin mí o en mi interior muerte segura si estoy en ti soy la vida pura pero no veo ninguna runa por aquí hay que buscar volvamos a la barca hay que buscar una runa de momento súbete yo voy a abrir esto vale y ya vemos que esto es una zona bastante amplia ¿qué es esto que marca aquí? acceso místico a la tienda de Brock ¿ahí en la tienda de Brock? en el en lo que hemos visto aquí antes vale bueno el lago de momento no me marca nada así que vamos a ir vamos a ir bordeando un poco a ver dónde podemos atracar y y vamos viendo me ha pasado por al lado de esas plantas vale hola ¿por qué no le he dado tío? estaba demasiado lejos le he dado ¿atreus? vale bueno esto parece que es grande aparte de esta de la costa vale supongo que tengo que tirar el hacha de forma que le dé a los tres ¿o qué es o qué? vale tengo que cruzar ¿no? y ahora desde aquí pues desde aquí no hay forma de darle a los tres a ver necesito darle a esas para algo ah sí, sí hay un cofre allí vale, vale, vale no había visto cofre vale las desenredaderas esas están para quitarlas siempre aunque parezca que que no son para nada ¿y aquí que me llevo? frenesillo gigante y el ataque es un único pesado a ver tenemos ahora mismo el yunque de Ivaldi este es el que tenemos equipado que tiene cuatro de daño de hielo dos de daño normal y podemos cambiarlo por este que tiene trece de daño y uno de aturdir me gusta más el daño de hielo ¿esto qué es? vamos a quedarnos con eso potín de guerra vale pues hemos visto la parte derecha vamos por esta cámara oculta está cerrada con magia sí, está cerrada con magia lo que quiere decir que de momento no podemos entrar doble baja escuchado más he escuchado más pero no veo ningún enemigo más no ¿y esto qué es? esto tiene que ser algo Atreus ¿no vienes aquí a decirme nada? vale vale muy bien esto sí, plata y tal pero ¿hay nada más aquí? en plan esto esto tiene que ser algo a mí no me jodas esto tiene que ser algo pero no veo nada no veo nada Atreus no dice nada pues nos vamos a ir de ahí ¿qué te digo? vámonos ¿por aquí qué? ¿no se puede pasar? no hay ninguna apertura aquí aquí en el mapa no aparece nada en la guerra un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo el resto de él está perdido padeces para no volver tú conoces la guerra ¿verdad? las guerras se libran por dos motivos por supervivencia o por sacar algo de ellas los mejores soldados suelen ganar las batallas pero las guerras las ganan aquellos dispuestos a sacrificarlo todo con él la puerta azul tiene que ser la entrada vamos me está me está moviendo solo me gustaría volver pero ¿cómo? ah hola estaba viendo que uno disparaba por allí buena cobertura se ha hecho ¿eh? crack uno dos iba a hacer el combo venga tú mierda quería lanzarle el hacha he visto vale uff listo vale y ahora antes de esto ya nos hemos enfrentado a estos enemigos nos los hemos quitado de medio para cuando volvamos pero nosotros hemos entrado por aquí voy a ver hasta donde me llegan los límites de este lado que por lo que estoy viendo los límites ya quedaron hasta aquí ¿no? sí está cerrado está cerrado o al menos desde aquí veo que está cerrado tampoco voy a perder tiempo de acercarme porque si desde aquí parece que está cerrado probablemente esté cerrado vale por aquí ¿qué puedo hacer con esto? vale eso ha hecho algo creo ¡Busquen para acá! ¡Dámelo! ¡Cierla! ¡No! ¡Que se me ha ido! ¿Dónde se ha metido? ¿Visto? ¿Por qué nos tienen manía? ¿Por qué no somos de aquí? Sí pero he chazado de fuera con mucha gente ¿Esto qué? Tuvimos esto otro Volvamos 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 A ver qué hay ahí Aunque no tenga sentido Vamos a verlo Atreus Algo encontraremos ¡Anda! 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 ¿Qué dice? Sin mí Sin mí o en mi interior Muerte segura Si estoy en ti Soy la vida pura Sí Es el agua Claro Otra vez las voces Chico Otra vez las voces Pero Eran distintas No sonaban tan enfadadas Pedían ayuda Estamos aquí por la luz Me da igual Quienes sean O lo que quieran A ti siempre te da igual todo ¿Tienes algo que decir? No Ojo Que nos abren las aguas Mira lo que hay aquí ¿Padre? Las voces Era difícil Entenderlas Pero Estoy completamente seguro De que una de ellas Era la de Madre Eso es imposible Pero sé lo que he oído Atreus Basta Uf Parece distinto Mira esos cuernos Detrás de mí Esto pinta mal Vale Cógelo Cógelo Bum Venga Máquina Que te la llevas Uf Buena congelada Por ahí Por ahí sigue habiendo Bichos de estos voladores Pero bueno De momento parece que están lejos Y no nos molestan A ver Podemos ir por donde Podemos avanzar por aquí adelante Por este lado No Este lado está cerrado Y por aquí atrás Hay otras dos salidas Si por esta Por ejemplo No te acerques A las jaulas ¿Por qué los encerrarían? Pues nada bueno Atento ¿Qué? Vale Uno menos Espero que sirva de algo Vale Y habrá que hacer algo ahora Y aquí Mira Vale Pues debe haber alguna forma De entrar en esta otra ¿No? Lo he echado por aquí No lo vamos a colar Y por aquí Pues a poco Vale Debe haber algo aquí Que me estoy perdiendo Eso está cerrado Por ahí no puedo Interactuar con esto Y desde aquí Solo tengo acceso A esa que está delante Del cofre Pero ahora mismo Poco puedo hacer con ella ¿Qué pasa? Es que desde aquí No tengo forma De darle la otra ¿No? A la que dé la puerta No No Ya puedo ir todo rápido Que quiera Que con eso No hay nada que hacer Para aquí hay uno Ahí hay otro Bueno No parece que haya nada más Pero no está aquí El El volante Digamos Para girar esto Ahí hay dos Por cierto ¿Cómo abro esto? No, no Si puedes estar Todo lo listo que quieras Que yo ahora mismo Estoy viendo No veo nada Para abrir No Esto no me deja Cogerlo de aquí No Eso aquí no hace nada Porque se dejo La chayi clavada Ya sé que esto es interesante Pero no estoy viendo La jugada No la estoy viendo A ver Si dejo la chayi clavada Vale Y me vuelvo aquí Rápidamente Y recupero el hacha No No rompe esto No 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 lo pillo esto No lo pillo No lo pillo Como Como superar esto Igual que tampoco Pillo como abrir Este otro lado De aquí Uff Me estoy quedando bloqueado Es que si sigo Yo creo que voy a continuar Y me voy a dejar El cofre ese ahí atrás Pero ¿Y qué otra forma Hay de conseguir esto? Rompese aquí No El recuperar el hacha No rompe esto De aquí De la puerta Pues No lo voy a pillar No lo voy a pillar Podría buscar Cómo se supera esto Pero No No voy a hacerlo Nos vamos Ven para acá Pum Ven para acá Ven para acá Fuera Para tu casa Vale Tenemos cofre de Letras Cofre sellado Ahí veo Una Vamos a accionar Esto primero Vale He visto una letra Ahí oculta Vale Hay una letra Aquí arriba Me estoy liando ahora Muchísimo con los cofres Tío Con los puzles A ver Voy a bajar esto Esto lo puedo bajar hasta aquí ¿Crees que ese pasillo Conducirá al templo? Lo averiguaremos Esto lo deja así clavado Sí Vale Destruimos un sello Destruimos dos sellos Y tercer sello Está aquí Cómo yo voy a ir hasta ahí Anda Además hay un cofre Y cómo yo voy a ir hasta ahí Tío No Esto subir no sube Esto solo baja Vale Ah mira Está aquí A ver A ver A ver A ver Con el puño No llegaba Es que no veo Tío No Nista no Nista parece que no No baja Buah Uf Cómo dejo Cómo dejo eso De forma que Me di tiempo a tirarle el hacha Porque sin tirarle el hacha Parece que no conseguimos nada Es que Atreus también Atreus también es un personaje De cuidado Atreus ¿Puedes disparar aquí? ¿Puedes disparar aquí? ¿En serio tío? No, no, no No es así No es así Ni es lanzándole el hacha Porque no me da tiempo Pero Es con Atreus Pues tampoco tengo claro Que sea con Atreus ¿Eh? ¿Qué puedo subir? Joder ¿Qué puedo subir aquí tío? ¿Qué puedo subir aquí? ¿Qué era tan fácil como subir aquí? Madre mía ¿Qué era tan fácil como subir ahí? Bueno, Atreus se queda por ahí perdido Porque Atreus va a lo suyo Todo el rato Pero yo voy a abrir este cofrecito ¿Qué me va a dar? ¿Qué? Pues una manzana Pues mira Ya llevamos tres Quiero decir que ahí está Otro momento La barra de vida Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Puedo subir al cofre Si de alguna forma? Pues creo que sí Atreus Hijo, no sé de dónde ha salido Pero hola Si yo subo aquí ¿Y ahora quito el hacha? Efectivamente Subo aquí Y cojo el cofre Protectores antebrazos rúnicos Es mejor que el que tengo Me quita 10 de fuerza Me da 12 de rúnico Y solo 4 de defensa No Prefiero que tengo Vale ¿Qué más podemos hacer Antes de seguir? Pues lo de ahí atrás Mire, como ya hemos llamado Hace media horita Lo voy a dejar aquí Y voy a investigar un poquito Cómo se puede superar Esto de aquí Y cómo podemos coger este cofre Así que nada Lo dejamos aquí Nos vemos en el próximo episodio de God of War Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!